Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Toledo, editor de moda de Grupo Reforma. Y en esta ocasión estoy feliz de estar aquí en Mercedes-Benz Fashion Week México, en el cual tengo el honor de presentar uno de los desfiles más emblemáticos de la temporada. Sí, ustedes ya conocen esta firma alemana que se especializa en el sastreado de trajes masculinos, pero también en los femeninos y que además da un giro que su diseñador Ingo Bills en esta ocasión nos muestra, muy de acuerdo a los nuevos tiempos, trajes sastre mucho más relajados, prendas mucho más versátiles, más cómodas, más divertidas, más versátiles, más fáciles de usar, que ustedes van a ver en uno de los lugares más emblemáticos y más bellos de Italia y del mundo, que es el Palacio del Senado. Ahí desfilaron estas siluetas que les digo, jugando un poco con el efecto prenda sobre prenda, lo cual marca una evolución muy importante en la marca. Espero que lo disfruten conmigo y ahora lo comentamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué les pareció amigos? Creo que realmente fue un espectáculo sorprendente, minimalista y marca una evolución en la marca. Tengo que destacar que los colores también son importantes como ya vieron a parte del blanco, el negro, el beige, vemos que hay tonos muy alegres como el verde limón, el azul cielo y unas pinceladas de rojo. Muy importante las bolsas que vienen troqueladas, ya saben, con hoyos adornados con metales, así como los flats, porque mucha de la tendencia viene por las sandalias para la comodidad de esta nueva normalidad. Así que espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, soy Fernando Toledo y les deseo un buen día.